Esta es la urna electrónica, como llega el presidente de la mesa directiva de Casillas, el día de la jornada electoral. Hace 20 años, el Instituto Electoral de Coahuila creó la primera urna electrónica del país. En aquel entonces se construyó una especie de máquina de videojuegos que eran muy grandes, como dice usted, pesaba, tenían que ser cargadas entre cuatro personas para trasladarla de un lugar a otro. Con una máquina que pesaba más de 50 kilos, con sus propios recursos ingenieros e iniciativa, las autoridades electorales de esa entidad se convirtieron en pioneras del voto mexicano sin papel, mejorando incluso los equipos de países como Brasil. En ese entonces, la urna electrónica de Brasil tenía unos botones al lado de la pantalla en donde se seleccionaban las opciones. Nosotros vimos que eso dificultaba y se empezaba a tocar también el tema de cajeros touch screen. Entonces, pues ahí tomando unas variantes de varias urnas electrónicas, nos dimos a la construcción de nuestro primer prototipo. Con esta innovación, en 2005, Coahuila avanzó en su legislación local para convertirse en el primer estado donde la ciudadanía pudiera votar de manera electrónica. Pero la reforma electoral federal que vino después quitó esa competencia a los estados y frenó el avance. De lo contrario, esa entidad habría consolidado este sistema al mismo ritmo que Brasil. Pero los ingenieros coahuilenses continuaron y el año pasado llegaron al sexto prototipo de urna electrónica que ahora pesa 14 kilos. Está montada en un maletín especial y cuenta con una impresora que le entrega a cada persona un testigo de su voto para que lo coloquen en las urnas y al final de la jornada pueda compararse con el resultado digital que registró el mismo sistema. Todo en no más de 10 segundos. En lugar de entregarle la boleta tradicional de voto, se le entrega este código de barras. Este código de barras al ciudadano le da acceso a la boleta electrónica. En este caso, por ejemplo, simplemente se toca, es touch, se toca la pantalla. Yo voy a votar por un voto nulo y le doy el de votar. Y este es el que nosotros le llamamos el testigo de voto. Este es testigo de voto, el ciudadano, así como yo lo tengo en mi mano, él lo obtiene, lo ve, lo verifica, checa que lo que él seleccionó fuera es lo que se imprimió. Y este va y se deposita urna a urna convencional como las boletas tradicionales. Cada equipo cuesta dos mil dólares, lo que representaría una fuerte inversión. Sin embargo, con la vida útil de hasta 15 años, en los primeros cinco procesos electorales siguientes, los gastos se reducirían a la mitad. ¿Cuánto nos va a costar instalar todas las urnas? Las cercas son tres mil novecientas y tantas urnas que tendríamos que instalar a 40 mil pesos, serían casi 150 millones de pesos. Nos cuesta el promedio, nos ahorraríamos tal vez entre un 40 o 50 por ciento aproximadamente. Y se podrían generar otro tipo de ahorros. Y el año anterior, por una situación de una ordenanza que nos dio el Tribunal Electoral, tuvimos que reponer todas las boletas electorales de un municipio y nos costó entre ocho y nueve millones de pesos. Con la urna electrónica nos hubiéramos tenido que cambiar la programación. Estas urnas, además, son antijaqueo, pues no tienen conexión a Internet y cuentan con configuraciones y bloqueos que vuelven imposible manipularlas. También reducen los errores involuntarios que terminan generando votos nulos, por ejemplo, en las coaliciones, cuando los electores llegan a votar por partidos contrarios por error. Mientras en el Poder Legislativo se discute una reforma electoral que busca avanzar hacia el voto electrónico, los organismos electorales locales que esa misma reforma quiere eliminar van un paso adelante. La gente difícilmente, una vez que ya votaron con urnas electrónicas o que ya fueron funcionarios de una casilla con urna electrónica, difícilmente piden que vuelva a hacer como antes, que sean contabilizadas las boletas en papel, porque ven que ahora el procedimiento es mucho más sencillo. Con imágenes de Pedro Flores, para Milenio Noticias, Janet López Ponce. ¡Gracias!